Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Se viene Abel Nitro Abel versus Nitro Ahí está Abel Se viene un batallón, gente Se viene Nitro, el chileno Apoyaron mucho, mucho a Nitro allá en Colombia Muchísimo apoyaron a Nitro Se tiene que haber sentido muy bien El Santiago, ¿no es cierto? Tenemos una junta pendiente, hermano, ya lo dijimos Tenemos una junta pendiente No se pudo en Colombia, se tiene que poder en Chile Ya hay tiempo Pero como decía, Nitro se sintió como un local más Porque lo apoyaban mucho, mucho en Colombia Bueno, lo de Sónico también era una locura Miren ese pin, bro Qué bueno que es Sónico Let's go Que empiece todo lo que... Obviamente que le gano Este tipo no es tan digno El problema es que quema tu estado ignio Yo le gano a Nitro en el sistema raquidio Hermano, tenía que hablar de medicina Pareces un enfermo aquí parado en la tarima Me recuerda mucho al COVID, a este idiota Yo no soy tu medicina, solo soy tu tapabocas Obviamente no, este es muy tonto Por cómo lo rompo Porque tengo rap Él no lee No tiene cultura literal Solamente soy lectura para su mediocridad No, tú no eres la cura De hecho, no puedes fluir Manos arriba a toda la gente Los que me quieren oír Él se queda en el rap No puedes fluir aquí Cojo como Dr. Kao Rapper como Dr. Dre ¡Uh! No como Dr. Dre Yo le muestro skill Por eso le gano Quiero mano arriba del terreno hispano No existe cura cuando entras al Vaticano ¡No! Que hablas del Vaticano Mi hermano, yo lo noto Cada vez que yo rapeo No tienes cura y te derroto No hay cura si es que yo te exploto Porque el cáncer no tiene cura Pero la idiota tampoco ¡Uh! 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 Nitro solamente es un soquete Te saco la cabeza Lo uso como juguete Agarro mi bandera Y te hago un torniquete No seas tu torniquete Pero en esta competencia Si vas a rapear tranquilo Ponele más coherencia Intenta poner en el micro algo de sentencia O acabarás llamando a la sala de emergencia ¡Uno, dos, tres, para la disciplina! Rapeo, fres, porque muestro doctrina El no es nitro, es gasolina Yo soy su doctor Le arranco del pulmón la nicotina ¡Uno, hermano, lo voy a rapear! Y mírenlo, ahora le estoy poniendo punto final También dejando en coma Este rapero es todo incierto Empezó entre comillas Y termina entre camillas muerto ¡Uno, hermano, soy verdadero! La nación de los raperos Soy sencillo para rapear cuando quiero La precisión de los cirujano y la puerta de un carnicero ¡Uy, se acabó la mitad! ¿Qué me van a decir ahora? Es que no tiene habilidad ni canidad Ahora que se joda No tiene la calidad, broda Soy el rapero que es la cura para todos estos niños, boda ¡Uy, ju, ju! ¡Bien, Nitro! ¡Qué rapero es Nitro! ¡Qué rapero es Nitro, hermano! Y qué sencillo también Lo hablábamos ahí con algunos de Twitter Batalla Los raperos que se ven, ¿no es cierto? La forma que fluye Puro, puro free es Nitro, de verdad Es puro free No se le puede negar eso a Nitro Es puro, puro free Pero qué buenos beats Dos, uno, tres ¡Gracias! No, déjame decirte que se trata de fluir De rapear frente a todos Que ellos siempre han el mic Tú tienes la bandera Hablar de un país Yo soy latino La frontera no es problema para mí ¡Hermano! Me encuentro aquí en Colombia Pa' que esto siga Yo quiero que toda la gente Me ponga las manos arriba Tú sabes, mi hermano Eso es verdad Al final la medicina Fue peor que la enfermedad ¡A ver! Cambiemos de tema Al cual acudo Yo soy un problema Para el cojudo Aquí no está Teorema Para que ponga las manos Y el escudo Yo uno la Gran Colombia Lo que ninguno pudo ¡Hermano! En el distrito ¿Cuál es el problema? Que seas el favorito A ver, te quema Con Nitroglicerina En esta doctrina Porque a ver, te orina Si viene a competir al distrito ¡Hermano! ¡Hermano! No tienes calidad No tienes arrea Tú no tienes nivel Cuando improvisa Yo no soy el favorito Soy el que le va a dar la paliza Así es que entro, hermano Porque es que llega Quiere hablar de a mí De la bandera No hablas de Colombia Hermano, no tienes actitud Pregunta en FMS Los conozco más que tú ¡Más que tú! Se lo conoce Es pendejo Y habla de Como le grita a la nitroglicerina Yo los conozco No me complejo Chupando tan bonito Cualquiera llega lejos ¡Uuuu! Una respuesta ¡Uuuu! Porque a mí no se me para Yo puse mi bandera Como aquello que nos compara Y le gana a los favoritos Más nunca les da la cara ¡Uuuu! Nunca les da la cara Mi hermano, esto es Si yo le he dado la cara Y he hecho R.A.P He estado en Colombia En Medellín Y Bogotá en sus calles Lugares donde a ti No te ha visto nadie Así que no cometa ese error Mi gente en mi casa Me ama y me entrega valor Mi hijo también me abraza Y me da todo su amor No me importa lo que voten Yo ya soy un carador ¡Uuuu! No tiene bíceps ¡Uuuu! 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 Nitro Sacándose la verga Y hermano al frente ¡Fua! Y no te ha visto nadie ¡Qué respuesta! Así que no cometa ese error Mi gente en mi casa Me ama y me entrega valor Mi hijo también me abraza Y me da todo su amor No me importa lo que voten Yo ya soy un carador ¡Uuuu! No tiene bíceps No tiene bíceps Y tampoco es un cabrón El no me vio en la calle Siendo campeón Pero mi madre y mi padre Me vieron Nunca me importó su opinión Última Eso está a todos Sí Porque yo tengo lamentos Lo hago por Jaramillo Y por sus lamentos No nombres a tu hijo Primero brindale alimento ¡Bien! Bien, bien, bien Clarísima de Nitro Para mí clarísima de Nitro ¡Fuerte el aplauso Pa' esta batallota! ¡Fua! ¡Qué bien ambos! ¡Qué buena respuesta! ¡A de Nitro! Mi gente los amo Y se notaba también Que el público quiere mucho a Nitro ¿No? Es que es muy humilde también El chileno ¡Batallón! Así se ve hermoso Todos con las manos en el aire Todos con las manos en el aire Cuando quiera a Tarci Insisto Hay una junta pendiente Hermanito Nitro Una junta pendiente ¡Tres! ¡Fuerte! ¡Se la lleva Nitro! Ok Otra vez A ver A ver Me estoy dando cuenta Porque desde el público Costaba verse A no ser que saliera en la pantalla Gigante de arriba ¿No es cierto? Los jueces Que muchas veces Llegaba tarde esa imagen Y no nos dábamos cuenta Pero hasta ahora Deto Ha ido en contra De la mayoría De las votaciones ¿No? Ahora ha votado por Abel Y todos los demás Vieron a Nitro Y ojo Que salió criticando Lo de Lo de Cacha De que no lo llamaban Hace mucho A juiciar Pero Lo que estamos viendo Hermano Dice todo lo contrario Mis respetos Para Deto Por todo ¿No es cierto? Él sabe más ¿No es cierto? Nosotros estamos opinando Pero bro Hasta ahora Ha ido en contra de todos Se la lleva el chileno Se la lleva Nitro Clara 4-1 Vamos con la siguiente batalla Si bailas con el diablo Siempre lo harás A su ritmo En la misma canción Yo